Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Soy Saul, me dicen Crono y bienvenidos a Hombre en la Cocina Un canal en donde pues yo, si soy hombre, si señoras y señores Aunque seguramente ya lo había notado pues si soy, si soy hombre, si soy Y pues bienvenidos a Hombre en la Cocina, al día de hoy vamos a cocinar algo diferente Detrás de cámara tengo una hermosa asistente, gracias por acompañarme mi querida hijimanita De nada Este, platicale un poquito a la gente que es lo que vamos a preparar, porque es una sugerencia de ella Pues espagueti de la boloñesa Pero tenemos una dificultad, no tenemos espagueti pero tenemos otra pasta Y el proceso va a ser prácticamente el mismo y no cambia mucho el sabor Entonces vamos a trabajar con lo que tenemos Bienvenidos a Hombre en la Cocina, muchas gracias por la espera Y bueno, tiene mucho tiempo que no subí videos, lo siento mucho Bienvenidas a las personas que vienen de otros canales o que es la primera vez que me ven Mis redes sociales están en la pantalla, espero que te guste esta receta Es una receta bastante sencilla realmente Pero bueno, hay que tratar de poner un poco de galleta para que esté divertida y bonita para ustedes Vámonos con los ingredientes Vamos a necesitar Uno cebolla Un ajo grande Una tabla Un cuchillo Un poco de aceite Este va a ser para la carne Un poco de mantequilla Esta va a ser para la pasta Un poco de, bueno más en pasta En este caso tengo esta que es de tornillito Que también es una buena opción Se puede usar exactamente igual que como si fuera espagueti Que pensé que tenía pero no tengo y dije Bueno pues hagamos esta de una vez para darle un uso También compré esta versión de salsa de tomate para pasta estilo boloñesa Así nos evitamos el paso de estarla haciendo Pues prácticamente desde cero Ya viene sazonada y todo Y está bastante buena Puedes comprarla de diferentes marcas Esta es Hons No está cara Está bastante barata Es de 360 gramos Y de este lado tenemos carne molida En este caso es un porcentaje de carne molida de cerdo Y otra molida de res Está muy barata Te recomiendo que la busques Y si te gusta solamente la res Compras solo res De preferencia ternera Si vas a comprar cerdo pues Es mucho más barato Pero igual es un poco más grasoso A mi me gusta porque tiene más sabor Y por eso la mezcla me parece excelente Para el platillo que vamos a hacer Y bueno es todo Nos vamos a la cocina Y ahorita nos vemos por allá Para que hierve le ponemos un poquito de sal ¿Quieres de esa? O te doy sal de grano para que... Ah pues si está Amigas y amigos Ya pusimos una olla a hervir con agua Y le vamos a poner un poquito de sal En este caso sal de grano También puede ser sal normal Y bueno nada más les recomiendo eso En un momento vamos a regresar Para poner la pasta Y le vamos a agregar un poquito de... ¿Cómo se llama? Acecho No Mantequilla Pero bueno amigos y amigas regresamos en un momento Y vamos a picar la cebolla y el ajito Mientras Bye A mi hermosísima asistente se le ocurrió que podríamos sazonar con... Con hierbas de olor En este caso es más o menos que laurel, canela, tomillo, en fin este es un preparado se llama hierbas finas y ya viene asi y aquí tiene el nombre de las especias en la parte de atrás podemos revisar contiene eneldo, tomillo, mejorana, albahaca, apio, cilantro, cebollín, perejil, perfolión y estragón A la madre se que es Lo mas finito que puedas para poderlo poner con la carne Porque eso le da el sabor Lo que es el ajo y la cebolla Amigos y amigas Juanita quiere estudiar con el tema de la comida Por eso es muy probable que la vean muchas veces por aquí con nosotros practicando algunas cosas ¿Verdad Juanita? Si claro ¿Así está bien? Si Vamos con la cebolla Aquí hay un truco para que no lloren ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Pues en... Si depende ¿De? De como... De cuando te sigas ¿De qué? Pues de hecho si yo lloro mucho con la cebolla Y pues... La cebolla está muy fresca Si Puedes no acercar tanto a tu cara No Tenerla un poco retirada No No, entonces ¿Cuál es el truco? No la huelas No El detalle está en el aroma Pero no... Sí, no te llega a los ojos Bueno, sí Es que no lloras por los ojos Lloras por el aroma Sí Tú ya estás empezando a olerla Yo no Y yo la estoy picando Tú estás más lejos Sí Lo pongo un poco más hacia abajo Ahí Sí, gracias Amigos y miren Ya estamos de regreso en la cocina Pasamos de este lado Tenemos ya nuestra olla La pasamos para acá Para que siga hirviendo Ya le falta poquito Pero de este lado tenemos una olla vacía En donde vamos a empezar con el proceso de la carne Lo primero que vamos a hacer es Colocarles el aceite Nosotros ocupamos de este nutrioli Les recomiendo Porque pues Sanos Un poquito Un poquito más Más Ya Suficiente Porque recuerden que la carne de cerdo Que vamos a utilizar Es este Grasa Sí Bastante grasa Y pues esto es en realidad como para que no se pegue Pero igual se cocine bien Creo que sí me parece un poquito Mmm Pues no tanto La dejamos No es mucho Vale Siguiente Vamos a colocar La cebolla Cebolla Nuestro asistente dice Que es mucha Entonces vamos a colocarle Más o menos la mitad Un poquito Tal vez un poquito más de la mitad Sí, ¿no? Así está bien Sí No se tiene que quemar Y también le puedes Poner el ajo Punto Sí, lo vamos a hacerle una vez Sí Vamos a dejar de subir una movillita Sí Digo, no debería hacerlo con el cuchillo Pero ahorita me acerco la palita Vale Agrego el ajo para que Se impregne el sabor Con la cebolla Y ahorita agarro algo para moverla A ver ¿Cuál es el truco entonces? No doler la cebolla No, pues no vas a poner toda la cara ahí Agua, ¿eh? Sí Tanta Déjale abajo un poco También Tienes que ir pasando la carne No, no tiene ni que estar ni tan quemada Ni tan cocida ni tan cruda Sí Pero sí acitronada Cuando cambia de colores Te das cuenta Ajá Que ya casi Pues sí Le bajé un poco También por eso se tarda un poco más Pero creo que está bien Si no, no se nos iba a quemar Sí Sí, porque cuando se quema Así sale un poquito mal Ajá Porque tiene el ajo y la cebolla Más que nada el ajo Sí, desprenden un agacito medio Sí Y bueno, de hecho a mí me encanta como huele Entre el ajo y la cebolla A mí también Es uno de los mejores olores Sí Queda más rico con el aceite de oliva Ah, sí Me hubieras dicho Yo tengo Sí, bueno, es igual con este Sí, digo, al final es nutriolina Es mucha la diferencia Sí Pero si aceite de oliva hace la diferencia Sí Cuando cocinen procuren usar aceite de oliva Siempre le va a dar un Sí O aceite de aguacate Ajá Ay, pásame la carne Ahí está ¿La vas a echar allí? Sí Sí, porque Está dorando y no se tiene que dorar Me sumiste mucho a la grama creo yo Sí ¿Quieres que te ayude? No, aquí está bien Vale Córrenme, te hace que el tapas o no Sí Ya empiezo a oler Ya empiezo a oler Sí Este, ¿con qué vamos a sazonar esta carne? ¿Le vas a sazonar? Con la salsa Nada más, no le vamos a poner sal Sí, le vamos a poner sal Ah, sí, la pimienta y un poquito de sal De pollo en polvo O sea, es no suya Sí Perdón, no olvidé decirles que vamos a ocupar eso Pero bueno A ver si sale Agúntenme tantito Vuelvo enseguida Bueno amigos y amigas Aquí ya se está cociendo Pero creo que es un buen momento Como podemos ver Pues ya se está cociendo poco a poquito Pero bueno Antes de que se termine de cocer Voy a sazonarla Para que quede bien deliciosa Sabrosa Le voy a meter un montón de cosas Me gusta que la carne siempre esté bien sazonada Hay gente que solo lo hace con Con sal y pimienta Y pues está bien También es válido Pero a mí me gusta que la carne sepa muchas Muchas cosas Empiezo con un poco de sal Ocupo sal de grano Recién Morida Sí, mejor esta Porque la de grano Está muy grande En la carne Sí cuesta Ajá Y esta pues está Y esa sí Ajá Y ahorita se va a deshacer un poquito más Es normal Vamos a agregar A ver si sale De sal de ajo Perdón Es que ya está un poco No saben el clima que está haciendo por acá Pero Este Está muy húmedo Y la sal En los saleros Uff Sí Y aunque sea sal en ajo Pues esto es lo que pasa Entonces bueno Vamos a ponerla un poco así Y ahorita la vamos a devolver con la carne Y se tiene que deshacer El sabor va a ser bonito Y si no le quieres poner ajo picado Pues con el ajo en polvo Con sal con ajo ¿No? Sí O con ajo en polvo Sí, muy cierto Pimienta Esta sí no tengo pimienta Huele bien Recién molida ¿Qué? ¿La carne? Sí Todavía no ha terminado Y huele rico No encontré Sazonador de pollo en polvo Así que vamos a agarrar un pedazo Y lo vamos a A reventar así Y ahorita le revolvemos Para que se impregne toda la carne Yo creo que así está bien ¿no? Sí Para que no nos quede tan salado Sí, de hecho Empiezo con un poquito de salsa inglesa Y mi favorita Salsa mayo Aporta muchísimo sabor a las carnes Y mezclamos Y mezclamos Incorporamos un poquito Todo para que se mezcle bien Y se termine de cocinar Recuerden que va a sacar juguito Hay que esperar a que se cocine Y que ese juguito Se convierta en parte De nuestra Cocción ¿Qué tal era aroma? Huele bien Huele muy bien Sí Ya tengo hambre Además tengo hambre Por otro lado Ya tenemos allá nuestra agua Lista Ya está Bueno, casi Casi lista Ya casi hierve Nuestra carne ya casi está Nada más vamos a esperar un momentito Tiene que sacar Todavía terminará de cocirse un poquito más Les digo Ya está sacando la agüita Como podemos ver Y es buen momento Para probar y revisar Si le vamos a agregar Quitar Yo creo que igual Ya pon la pasta O pon la pasta Sí Prueba Y está bien caliente De más Le falta sal ¿No? Un poquito De sal Sí, ¿no? Sería como lo único Pero además Creo que no está nada mal Ya revisado Nos dimos cuenta Que sí le falta un poco más de sal Entonces Agregamos más sal Mi periodista Mi asistente Dice que con media bolsa basta Sí Vamos a ponerle media bolsa Ahí Ahí Porque se hace mucho Ajá Y Ahí tuve Bueno Voy Me gusta por sabor Agregarle un pedazo de mantequilla En este punto Ah, ok Sí, pues sí Digo Se va a agregar al final más Pero para la cocción Por alguna razón Hace que sea diferente ¿Sabías? Ah, sí No sé por qué Pero me gusta Y le da un sabor rico Se esponja como diferente Ah, ok No, no sabía yo Cuando la saco Pues le pongo la mantequilla Y ya Sí Ah, ya al final Ajá Y está perfectamente bien Vamos a agregarle la pasta Digo, la salsa Sí, sí ¿Algo más que le quieras agregar? No Bueno, pues Le vamos a agregar algo ¿Qué? Nada más A ver Un toquecito de orégano ¿Orégano? Ajá Le va a levantar mucho el aroma Ah, ok Por el tipo de salsa que es Incluso cuando haces pizza o así Y en la parte de la salsa Agregarle un poco de orégano Igual en lasaña Agrega la parte de orégano Y vas a ver qué delicia Ok Le aporta mucho sabor Movemos Ajá Y nada más sazonas ¿Y no le pones nada? Pues si no tienes otra opción Puedes poner salsa katsu Nada más Si tienes salsa de tomate De la otra normal De la que solo es salsa de tomate Pues por salsa de tomate ¿Ya sí? Sí Ya está Ya nada más voy por el orégano Se lo agrego Espero que se acosta tantito Que esté la pasta Y es todo amigos y amigas Bye Pum amigas y amigos Vean qué delicioso Este es el resultado final Una deliciosa pastita Pues muy sencilla la verdad Pero muy rica Con carnita Básicamente es pasta la boloñiza ¿No señorita? Sí Claro Fácil Fácil, rápida ¿Qué te pareció? Pues sí Les voy a mostrar Así vamos a hacer las imágenes Para la miniatura Está muy bueno A ver, a ver Me toca, me toca Yo también quiero La señorita me hizo ir a comprar pan Y pues vamos a ver qué tal Le voy a agregar algo más Crema Ahorita se la pongo Pero está delicioso ¿Me haces el favor? Sí, claro Bueno, los honores Vean esa cara De felicidad Muy buena La carne nos quedó chida Pues bueno Ya tienen ahí el video Mis redes sociales están en pantalla Muchísimas gracias por acompañarnos Y me tengo que retirar Tenemos que comer Recuerda que tengo un canal principal Se llama Crono Canal Y nos vemos por allá En el próximo video también Y para la gente que viene de Crono Canal Bueno, gracias por acompañarme También en esta aventura culinaria Y dejen en los comentarios Qué más les gustaría Que compartiéramos O que comiéramos Gracias Bye